¡Vamos! La verdad es que nos encontramos hoy aquí junto al Casales Play, en las playas del Saler, en donde arranca, ¿no? Arranca esta semana intensa para este grupo de chavales que a través de la Concejalía de Juventud y Deportes, bueno, pues van a tener oportunidad, ¿no? Durante estos días, pues aparte de disfrutar de las excelentes instalaciones que tenemos junto al Parque Natural, pues bueno, haciendo actividades relacionadas con los deportes náuticos, en este caso el piragüismo, el pádel, lo relacionado con el windsurf, en definitiva, ¿no? De lo que se trata es llenar este tiempo de ocio, ¿no? Después de haber finalizado el intenso curso escolar. Bueno, y es uno de los retos que tenemos planteados desde el Ayuntamiento, ¿no? Es decir, ser capaces de ofrecer un programa amplio, en este caso estamos hablando de actividades al aire libre, pero también hay otras muchas actividades que se desarrollan en el interior de la ciudad, en las diferentes instalaciones que cuenta la Concejalía de Juventud, las diferentes áreas del Ayuntamiento, y como digo, ¿no? Serán más de 2.500 plazas las que durante esta semana se ofrecen a todos los padres, sobre todo para que puedan, ¿no?, sus hijos, ¿no?, completar su formación en un ámbito distinto al que han tenido ocasión de hacerlo durante el invierno. Y también, ¿no?, pues bueno, prestando atención, como decíamos, ¿no?, a las actividades deportivas, y en algunos casos también centrando un especial interés todo lo que gira alrededor de los idiomas. En definitiva, lo que se trata es aprovechar estas semanas y ayudar también en lo que venimos haciendo un tiempo a esta parte, que es la conciliación entre la vida familiar y laboral. Es que queremos playas con vida, con mucha actividad, y yo creo que este es un ejemplo, con Viewless Tew, es un ejemplo de que efectivamente tienen que venir los niños y disfrutar de la playa, pero no solamente eso, sino trabajar en valores, trabajar en medio ambiente. Es decir, yo creo que son actividades muy, muy completas, muy enriquecedoras, y que además, como siempre digo, los niños van a ser transmisores a los adultos de cómo se tienen que comportar, cómo tienen que concienciarse en materia de medio ambiente, en materia de conocimiento de los animales, etc. Creo que, como pensaba hace un momento, que ojalá, cuando yo era pequeña, ojalá, hubiera tenido la oportunidad de disfrutar de unas actividades tan extraordinarias en la playa, y desde luego, durante todo el resto de la ciudad, con la colaboración de la Concejalía de Juventud. Me siento envidiosa, me siento envidiosa, y animo a todos los padres para que puedan traer a sus hijos. De momento, ya son 200 niños los que van a disfrutar de estas actividades, y me estaban comentando que en cuatro días prácticamente desaparecen las plazas. Eso quiere decir que les gustan mucho a los padres, pero sobre todo les gustan mucho a los niños.